¿Qué es la Virgen de la Virgen? Después de una temporada en España, pues el Señor, a través de la Gospa, le llamó, la encontró y desde entonces ejerce de guía y traductora y forma parte del patronato de la Fundación Centro Medjugorje y está enteramente entregada a la labor pastoral en la parroquia. Es un placer filca tener esta noche aquí, es una gozada poder escucharte y sin más, te dejo para que nos expliques. Muchas gracias, muchas gracias Jordi. Bueno, veo algunas caritas que conozco muy queridas, hasta desde Argentina algunos. Vámonos, os saludo desde Medjugorje, desde este lugar que a mí me encanta llamarlo Hospital de Almas, Tierra de Conversión. De hecho, así lo llamaba el confesionario del mundo, lo llamaba Juan Pablo II. Yo, como algunos me conocéis, otros no, trabajo aquí de guía y de traductora y más que un trabajo es una vocación. Una vocación muy bonita y yo, de hecho, trabajo 17 años en Medjugorje y realmente todos los días doy gracias a Dios por ello, especialmente ahora, durante este tiempo que estamos todos confinados. Podemos, sí que se puede salir, pero con aquellas normas preestablecidas de mantener distancias, como en todos los demás países, pues subimos a los montes. Aquí estamos ahora mismo solo los locales, los parroquianos de Medjugorje y yo, aunque no haya nacido aquí, me siento y soy una de ellos. Así que subimos al monte y desde la Pascua, justo cuando salí del aislamiento, porque había vuelto de Argentina y me pusieron en casa, me encerraron con la policía, viniendo dos veces, dos veces, sí, en esos como cuatro semanas vinieron dos veces para visitarme, para ver si estaba en casa. Entonces, sí que desde la Pascua, desde que empecé a salir, pude ir al monte todos los días y realmente todos los días doy gracias a Dios por Medjugorje, doy gracias a Dios, a la Virgen por haber venido, doy gracias a Dios por haberme llamado a esto, ¿no?, a hacer esto. Y, bueno, pues estos días rezo principalmente por las intenciones de la Virgen. Vosotros sabéis que muchas veces nos ha pedido rezar por sus intenciones. Antes de empezar, sí que me gustaría invocar al Espíritu Santo una breve oración que me gustaría que aprendierais todos y que siempre que rezo también la hago. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Yo había pensado primero hablar un poco, para los que no habéis estado en Medjugorje, hablar un poquito de los inicios Luego vamos a hablar de los mensajes, que es lo más importante Porque estos días de cuaresma, luego la cuarentena y ahora cuando no tenemos peregrinos y no trabajo, excepto que traducimos programa vespertino en la parroquia, que es muy bonito Me he dado cuenta de que nunca en mi vida he cogido los mensajes de la Virgen y los he empezado a leer desde el inicio Siempre leo los mensajes de la Virgen, siempre abro un mensaje y lo leo y lo medito Pero nunca he cogido el libro de los mensajes y los he empezado a leer desde el principio Y he visto la pedagogía de la Virgen con este pueblo, con los videntes, con el mundo entero Que es muy bonita, muy tierna, como al principio educa, forma a los niños, a los videntes, luego forma la parroquia Y luego a través de la parroquia, a todos los que vienen aquí Ahora tenemos esta oportunidad, que es genial, a través del Zoom, pero es impresionante Bueno, pues yo antes de empezar, sí que muchos seguramente os preguntáis cómo vivimos ahora en Medjugorje Yo desde mi punto de vista, pues hace poquito he empezado, he vuelto a trabajar de nuevo Porque en cuanto he salido del aislamiento He empezado a traducir el programa expertino Porque ha ocurrido un milagro Que es cuando todo empezó, cuando también lo del coronavirus Y cuando empezaron a cerrarse las iglesias en el mundo entero, por el confinamiento Empezó a subir exponencialmente el número de oyentes de IP direcciones A través de las cuales la gente nos veía de todas partes del mundo En un tiempo normal, fuera del coronavirus Antes teníamos como mucho, cada noche unas 300.000 IP direcciones O sea, desde un ordenador, o desde... O sea, no sabíamos cuánta gente, seguramente mucho más que eso Pero sabíamos que desde cuántos ordenadores o teléfonos se habían conectado Normalmente teníamos como mucho 300.000 de todas partes del mundo Pero de repente empezaron a subir el número exponencialmente Tanto que llegamos a 4 millones de IP direcciones Y el párroco y el provincial dijo que las traducciones no se podían Ni se debían suspender Obtuvimos el permiso especial Tenemos todas las reglas del mundo de trabajo Estamos muy bien organizados los traductores Solo para poder continuar con esta labor Así que a diario traducimos el programa vespertino Y ahora tenemos a diario como 3.500.000 Bueno, pues la gente se conecta a todas partes del mundo La mayoría son de lengua alemana Suiza, Alemania, Austria Luego también está... Yo creo que español está en el tercer lugar En el tercer lugar Lengua española Tenemos que entrar más Lo que pasa ahora Han hecho... Sí, han iniciado unos proyectos Las noticias de Medjugorje Así que todos los jueves tenéis las noticias Después del programa vespertino Y los sábados el párroco da catequesis Que prepara todos los sábados para los oyentes Así que yo os invito a entrar Tanto por la página de Centro Medjugorje O la página de Medjugorje.hr Que es la página oficial de aquí A la que está conectada la Centro Medjugorje Así que es lo mismo Lo que pasa en la de Medjugorje.hr Tendréis que entrar Y pinchar más cosas Para que lleguéis hasta el español La de Centro Medjugorje es más directa Bueno, pues con estas noticias Además Lo último sí que es muy importante Ayer tuvimos Por primera vez Después del confinamiento La adoración eucarística Con los fieles Con los peligreses Y la misa Este fin de semana Ha empezado a celebrarse Con los fieles Así que estamos muy felices aquí Por supuesto Todo se está celebrando Bajo las normas Preestablecidas Pero Este tiempo yo creo Que nos ha hecho reflexionar A todos Estoy partiendo Desde la propia experiencia Lo que ha sido para mí Ha sido una época muy bonita Había estado Primero en En Perú Luego en Miami En Florida Y en Miami Eso fue justo antes De la Cuaresma Y en Miami Conocía mucha gente Que Se estaba preparando Ya estaban Ayunando Cuarenta días Cuarenta días A base de pan y agua Y Dije Bueno pues Podría Hacerlo esta cuaresma Así que Decidí ayunar Cuarenta días A base de pan y agua Lo que fue una experiencia Muy bonita Y Después llegó todo este tiempo De confinamiento Luego Los peregrinos Que no venían Que Nos quedamos aquí Solitos en Međugorje Pero Ha sido Una época Realmente El tiempo de gracia Yo lo llamaría Igual que la Virgen Dice que Estamos viviendo En el tiempo de gracia Yo esto Lo llamaría También Precisamente Así Y para Međugorje También es un tiempo De gracia Estamos volviendo Los que estábamos muchas veces Tan ocupados Con el trabajo Con los peregrinos Etcétera Y no teníamos muchas veces El tiempo Que quisiéramos Para la oración Para vivir los mensajes Como quisiéramos Ahora Ha venido una época Cuando realmente Ha sido una oportunidad Una oportunidad Y por eso He cogido los mensajes Especialmente Cuando pasó Lo del 18 de marzo Cuando La Virgen Le dijo a Miriana Que ya el día 2 No se aparecería Más Miriana Como podéis imaginar Lo pasó bien Estaba muy triste Los días posteriores Y todos nosotros También Porque ahora Cuando llegó El día 2 de mayo Cuando estaba El día 2 de abril Pero 2 de mayo Especialmente Es cuando Solíamos tener En Međugorje Muchísima gente Y ahora Ver todo Tan Desierto Pero vuelvo a decir Es una oportunidad Una oportunidad Para volver A la Conversión Individual De todos Nosotros Aquí Otra vez Digo Antes de empezar Y no empiezo Pero El mensaje No sé si Lo habéis recibido Algunos Ayer El mensaje Que la Virgen Dio A Iván Iván Sabéis que vive En Boston Con su esposa Que es americana Y allí Recibió El mensaje Para la humanidad La Virgen Ayer Nos dirigió A todos Este mensaje A través de Iván Queridos hijos Este es el tiempo Del agradecimiento Hoy De vosotros Pido El amor No busquéis Errores Y equivocaciones En los demás Ni los juzguéis Busco De vosotros Que améis Que difundáis la verdad Porque la verdad Es eterna Es inmutable Y siempre actual Llevad la luz De mi hijo De este modo Destruiréis Las tinieblas Que siempre Cada vez más Quieren aperaros Y conduciros Lejos Llevaros lejos De mi hijo Jesús No tengáis miedo Yo estoy con vosotros Gracias por haber Respondido A mi llamada Vamos a volver A los inicios Un poquito ¿Cómo empieza todo? El 24 de junio Del 81 La fiesta De San Juan Bautista Seis niños Van paseando Al pie del monte Del Póverdo Aquí como A las afueras Del pueblo Y Ven a una bellísima Mujer Joven Con el niño En los brazos Y enseguida Piensan Que es La Virgen En su corazón No tienen dudas Pero aún así Se asustan Y se escapan La Virgen Ese día Es muy significativo Porque viene Con el niño Jesús Como para decirnos He venido aquí Para traeros Lo más Precioso Que tengo Lo más valioso Que tengo Que es mi hijo Jesús Y de hecho Aquí en Međugorje La Virgen Todos estos Casi 40 años Nunca ha dicho Venid a mí Yo os daré algo Siempre dice Rezad Para que yo pueda Pedirle a mi hijo Interceder Ante mi hijo Por vosotros Ese día Se escapan todos Pero el segundo día Es cuando Se animan Y suben Al monte El segundo día Cuando llegan Al monte Se arrodillan Todos Y la primera Pregunta Que le hacen Es por parte De Ivanka Una de los Seis videntes Los videntes Tenían entre 10 y 17 años Algunos El más pequeño Era muy pequeño Pero los demás Tenían 15 16 17 La mayor Ivanka En abril De ese mismo año Dos meses antes Había perdido A su mamá Su mamá Tenía solo 39 años Tenía asma Y Se murió De asma Tuvo un ataque Cayó en coma Y se murió De asma Y entonces Cuentan Que ella estaba Muy triste Abandonó El colegio Para ayudar A sus Hermanitos Más pequeños Y cuando Se acercan A la virgen De hecho La primera pregunta Que le hacen A la virgen Es por parte De Ivanka Le dice A la virgen Donde está Mi mamá Y la virgen Responde Está conmigo Puedo verla Sí pero Más adelante Y de hecho La virgen Le enseña A su mamá Cuatro años después Cuando se le deja De aparecer A diario Miriana también La preguntan Que si la volverían A ver Pero La virgen Les asiente Con la cabeza Y les dice Id en paz Ángeles míos Allí ese día También Rezaron Con la virgen Algunos dicen De ellos Ni siquiera Recordamos De tanta Emoción Lo que rezamos Con ella Otros que Rezaron Padre nuestro A María Y Gloria La virgen Rezaba con ellos Todo menos El ave María Mientras rezaban El ave María Ella sonreía Ese día El 25 de junio Se celebra Como el aniversario Porque la misma virgen Quiso que ese día Se celebrara Como el aniversario Ya que ese día Vinieron los primeros Peregrinos Al monte Y ahí Nos da Como Pensar Que en realidad Ha venido aquí Por todos vosotros No solo por este pueblo Este pueblo Siempre tenía fe Especialmente En aquella época La gente era muy sencilla Muy humilde Todo Igual que hoy Todo giraba En torno a la iglesia En torno a Dios La virgen ¿Cómo viene aquel día? La describen Como una Mujer joven De entre los 18 y 21 años Viene con un vestido Gris Azul Clarito Con velo blanco Que cae Detrás de los hombros Hasta los tobillos Hasta los pies Con una corona De estrellas De 12 estrellas Que están como sujetas En el aire También Es muy sonriente El primer día Estaba muy sonriente Tiene una fisionomía Muy croata Igual que en todas Las demás Apariciones En la historia De las apariciones Marianas La virgen Siempre se aparecía Muy Y quería ser Muy Cercana ¿No? A la psicología La cultura La fisionomía De los videntes Así que Aquí tiene ojos azules Tiene pelo moreno Largo Tiene Tez muy blanca Labios finos Etcétera ¿No? Es una versión Bellísima De una croata ¿No? Bueno El tercer día La abuela de Vizca Y de María Les dicen ¿Cómo sabéis vosotros Que Lo que veis Viene de Dios? Podría venir perfectamente Del demonio ¿Por qué no hacéis una prueba? Y Les dan Un trascuito De agua bendita Y les aconsejan Que cuando Vean Lo que Vean ¿No? Cuando se aparezca Lo que se aparezca Que le echen el agua bendita Y reaccionará De alguna manera Bueno Pues ese Cuando llegan arriba Pues Vizca Coge el agua Se la echa encima De la virgen Y dice Si eres nuestra madre bendita Quédate con nosotros Y si no Vete para siempre La virgen sonrió El agua Desapareció Del manto La virgen Ese día Les da El siguiente Mensaje Queridos ángeles Míos He venido a deciros Que Dios Existe Que la humanidad Se ha alejado De Dios Se ha adormecido La humanidad Debe volver A Dios Debe convertirse Ese fue como El primer mensaje De la virgen He venido aquí Para deciros Que Dios Existe Tenéis que tener en cuenta Que nosotros Vivíamos Ya 40 años En En el comunismo Donde en las escuelas Se enseñaba Yo me acuerdo Porque Hasta los 14 años Vivía en el comunismo Me acuerdo Que nos enseñaban Que Dios no existía Pues sistemáticamente Se enseñaba Que Dios No existía Entonces llega la virgen Y dice He venido Para deciros Que Dios Si existe La pregunta Miriana ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ella responde Soy la bienaventurada Virgen María La reina de la paz Bueno Entonces ellos Tienen allí Como una confirmación De lo que ya venían Sintiendo en su corazón Desde el principio Esa noche En el monte Por primera vez Rezan Siete padres nuestros San Marías y Glorias Y el credo Con la virgen Eso fue también Al consejo De algunos mayores Adultos Que les aconsejaban Que rezar Porque ellos No sabían Que hacer Y es muy interesante Cómo la virgen Acogía Todas las oraciones Que ellos traían Ella las acogía Simplemente Y luego fue Enseñándoles Y formándoles Sobre más oraciones Y variadas Ese tercer día También bajando Del monte María iba Un poco más rápido El resto De los videntes Se quedaron allí Respondiendo A las preguntas Porque ya había Gente que las acompañaba Y ese día María iba Directamente a casa Bajo antes Que los demás Y por el camino La virgen Se la aparece Por segunda vez Es muy interesante Porque Ese lugar Los que habéis estado Está marcado Por una cruz De madera Porque allí María Ve a la virgen Por primera vez Triste y llorando Y detrás Tenía como una cruz Grande De madera Oscura Y le dice Tras lágrimas Por primera vez Ve triste Llorando Y le dice Tras lágrimas Paz 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 Solamente la paz Debe reinar Entre hombre y Dios Y entre todos los hombres Reconciliaos Eso es muy interesante Porque Vemos ahí Que se trata De apariciones Proféticas Es decir La virgen Nos invita A la reconciliación Con Dios Y entre nosotros Mucha gente Cuando viene aquí Cuando conocen A los videntes Pues Me preguntan ¿Por qué no son sacerdotes? ¿Por qué no son monjas? Si yo viera a la virgen Yo sería monja Si yo viera a la virgen Yo sería sacerdote Porque seguramente En su mente Tenían El perfil De los videntes Místicos ¿No? Que solían ser Religiosos Religiosas Que Buscaban Ese Encuentro Íntimo Espiritual Místico Con el señor O con su madre Y cuando Dios Irrumpía En su vida O en este caso La virgen maría En su vida De esa forma Su proceso De santidad Era inmediato ¿No? Santa Teresa De Ávila Padre Pío Todos ellos Tenían Experiencias Místicas ¿No? Sin embargo Aquí tenemos A unas personas Completamente Sencillas Completamente Normales Y corrientes Como nosotros Y entonces La gente Por Muchas veces Por desconocimiento Se imaginan Que Pues Yo que sé Que verán A una persona Santa Digamos que Cada uno Tiene su Forma De imaginar Cómo debería Ser una persona Santa ¿No? Entonces se imaginan De que pueden ir A su casa Llamar a la puerta Que les acogerá En cualquier Hora del día O de la noche ¿No? Pero Ellos son Personas Que Han sido Llamadas Como en la antigüedad Cuando Lo sabemos Del antiguo testamento Cuando Siempre que El pueblo de Dios Se alejaba De él Le daba la espalda Cuando se iba Detrás de los ídolos Dios Suscitaba Un profeta En el pueblo Para decirle Al pueblo En que se equivocaba Que se iban Por el mal camino Por el camino De la autodestrucción Etcétera Para que volvieran A él ¿No? Entonces Por esto Se llama Estos videntes Videntes proféticos Porque tienen Tienen un papel Similar ¿No? Porque sabemos Que La revelación Oficial Terminó Con el último apóstol Y todas Estas apariciones Son Revelaciones Privadas En las que Podemos Y No No es que Tuviéramos Que creer En ellas ¿No? Pero ayuda Y especialmente Cuando está Reconocido Por la iglesia O sea No estamos Obligados A creer En ello Pero Para explicar Un poquito Esto De Los videntes Proféticos A ellos Les escoge La virgen Un Profeta Y en este caso Un vidente Profético No puede Pedir Ser Ver a la virgen ¿No? Eso no va así ¿No? La virgen Les ha escogido Les ha sorprendido Les ha escogido Entre la gente Normal y corriente Han necesitado Tiempo Para asimilarlo Todo Y tienen todos Especialmente En estas apariciones Marianas Tienen todos Las mismas características Suelen ser niños Su proceso De santidad Bueno Muy perseguidos Eso es segundo Muy perseguidos Siempre Porque es mucho Más fácil Perseguir Y tratar de callar A un profeta ¿No? En este caso A un vidente Que Cambiar la vida De uno mismo ¿No? Y por último Su proceso De santidad Es muy lento Por eso Mucha gente Pues te dirá Se quejará ¿No? Porque uno es De una forma Otro de otra forma ¿No? Porque cada uno Es como es Y si son Yo siempre digo Si la virgen Les ha escogido Y si son Buenos Para la virgen ¿Cómo no lo van a ser Para mí? A mí no me importa En realidad Cómo son los videntes Siempre es muy bueno Que sean coherentes Si ellos realmente Lo son Pero A mí lo que me importa Es si yo vivo Ese mensaje Que ella da A través de ellos Eso es lo que me importa A mí ¿No? Y en qué medida Lo vivo ¿No? Bueno pues Ahora sabiendo un poquito Esto de los videntes Proféticos Y místicos ¿No? Ya Si yo he aportado Un poquito Para que no les juzguemos más Porque muchas veces Los perrinos Cuando vienen Pues Les puede No sé Escandalizar Quizás Algo Yo me acuerdo Una vez Yaco vino Para Hablarnos Y vino una señora Que se escandalizó Me dijo Estoy escandalizada Digo ¿Por qué? Dice ¿Cómo es posible Que un vidente Pueda llevar El pantalón De pitillo ¿No? Porque Yaco vino En un pantalón Normal Que ahora se lleva ¿No? O sea Pues estamos viviendo En el año 2020 O antes era ¿No? O sea Este era hace un par de años ¿No? Entonces Bueno pues Esto es un poquito Sobre Sobre los videntes Místicos y proféticos Que es importante Que sepamos ¿No? El cuarto día De las apariciones Volvamos a eso A los inicios El cuarto día Les llevan A Reaccionan Las autoridades Comunistas Y Les llevan Al ambulatorio De Chitluc Que es el municipio Al que pertenece Medjugorje Está a 5 kilómetros De aquí Y para sacarles Y para sacarles la sangre Para que los médicos Ahí las examinaran Les sacaban sangre Para ver Si llevaban drogas Y bueno Pues lo típico ¿No? Por supuesto Era negativo Los resultados Pues volvieron felices A Medjugorje A Medjugorje Ese día Suben Al monte También Las apariciones Son sobre las 6 de la tarde Desde el principio Y Ese día Preguntan A la Virgen ¿Qué es lo que desea De los sacerdotes? Y la Virgen Dice Que crean firmemente Y que cuiden De la fe Del pueblo También Le preguntan ¿Por qué no se aparece A todos? ¿No? Y así Les creen Y la Virgen Dice Dichosos Los que creen Sin haber visto Y que crean Como si la Vieran Todos ¿No? El quinto día Era un domingo Y Según los testigos Se reúnen Como 15.000 personas En el monte Eso fue lo que Alarmó a los comunistas Y llegan Ya el sexto día Por la mañana Se llevan A los chicos A la clínica De Móster A la psiquiatría Y Bueno Y en la psiquiatría Es muy interesante Como Allí Les Examina A un médico Que es atea Y su marido También son Los dos psiquiatras Ella era de familia Musulmana O sea No tenía Ninguna No tenía Ningún motivo Digamos Para Para defender A los niños ¿No? Se le exigía Que expidiera Un diagnóstico De que los niños Sí o sí No estaban bien Psicológicamente Pero ella Era una médico Muy honrada Y Lo que hizo Era Decirles A los que Les habían Traído A los niños Les dijo No están locos Ni enfermos Los niños Sino los que Los han traído Aquí Y no les quiso Expedir Ese diagnóstico Falso Y los niños Vuelven felices A Medjugorje Es muy interesante Que ese sexto día Ocure el primer Milagro De curación En el monte Traen a un niño De dos años y medio Se llamaba Daniel El setka Lo traen Y les piden A los A los videntes Para que Los curara A la virgen Para que lo curara A la virgen Al niño Entonces La virgen Les responde A los padres Ella es un niño Paralítico Y mudo Desde el nacimiento Y La virgen Dijo Que los padres Oren Ayunen Y crean Firmemente Es muy interesante Como la virgen Aquí pide a los padres Su oración Su ayuno Su sacrificio Y su fe firme Para Para sanar Para curar Al niño Aquí de nuevo Estamos hablando De que la virgen No es la que cura Ella es la que intercede Por nosotros Ante Ante su hijo Y obtiene todas esas gracias Por nosotros Y para nosotros Bueno Luego Ya el Séptimo día Pues tratan De Llevar A los niños Fuera de Međugorje Para que no tuvieran No tuvieran La aparición Aquí Pero tienen La aparición Fuera de Međugorje A unos kilómetros De aquí Y la virgen Se desaparece Allá Y Ya al final De ese séptimo día El párroco Pide Que se Celebrara La misa En Međugorje Que el pueblo Fuera Međugorje Perdón Digo La misa Vespertina En la iglesia Porque hasta entonces Solo había Misa Por la mañana Cada día Había una misa A las siete y media De la mañana Pero no había más misas Y entonces A partir del octavo día El párroco Empieza a celebrar La misa Cada noche Aquí A las seis de la tarde Y hasta el día de hoy No ha habido ningún día Que no hubiéramos tenido La santa misa Ahora en el confinamiento Tampoco habíamos estado Sin la misa Lo que pasa Un tiempo Estuvimos Transmitiéndola solamente En directo Por live streaming Para todos vosotros Y para los que estábamos Aquí en la casa Entonces el Padre Ioso Propone a los Videntes Para que Mandaran a la gente Para que dijeran A la gente Que Fueran a la iglesia Y no al monte Porque todo aquello Que la Virgen Iba pidiendo Se podía dar Solo en la iglesia La misa Las confesiones Catequesis Sobre todo aquello Que la Virgen pedía Penitencia Oración Ayuno Conversión Etcétera Así que el noveno día Las autoridades comunistas Como hacían todo lo posible Para que los niños No fueran al monte Para que la gente No se reuniera allí Ese día Los videntes Van a la iglesia Van a la misa Vespertina Y es allí Donde tienen Aparición ¿No? Allí tienen Aparición El Padre Oso El Padre Oso Como ya habíamos dicho El párroco Ya había empezado Las misas El octavo día En la parroquia Las misas Vespertinas Mucha gente Eso fue lo que más Le llamaba la atención Al párroco de entonces Que la gente Pasaba por la curiosidad Del monte Y no entraban En la iglesia Entonces Quería que todos Los que venían a Medjugorje Entraran a la iglesia Vinieran a la iglesia Entonces En aquella época Después de la misa Se comunicaba Lo que la Virgen Había dicho En la aparición Y se rezaban Siete Padres Nuestros A Marías Glorias Y Credo Porque fue eso Lo que la Virgen Pedía Y el pueblo Lo obedeció ¿No? En aquella época El programa Vespertino De oración Consistía solo En una parte El rosario Misa Y después Los fidentes Transmitían el mensaje Y después El párroco O otro sacerdote Explicaba a la gente Lo que había pasado Desde los primeros días Porque cada día Venía más gente Nueva Así que ese día Después de la misa El párroco Preguntó al pueblo Si con amor Harían el ayuno De tres días Para resistir Los ataques Y tentaciones De Satanás Y si todos los días Rezarían En sus familias Y leerían la Biblia La respuesta del pueblo Fue firme Y unánime Como tenían Muchos Muchas dudas Aquellos días Empezaron a atacarles Mucho Las autoridades Comunistas Entonces Pidió al pueblo El ayuno Y la oración Para resistir Aquellos Ataques ¿No? Ha empezado La persecución De los videntes De los padres De los parroquianos Y el arresto De muchos ¿No? Las autoridades Comunistas Durante dos años Prohibieron La subida A los montes ¿No? Durante dos años No se podía Subir Había patrullas Continuamente Y si alguien subía Acababa en la cárcel También no se podía Venir a Medjugorje La gente de alrededores Los que venían Los que venían De Mostar Por ejemplo De otras ciudades Registraban sus coches Apuntaban las matrículas Y luego Eso Conllevaba Las ciertas Consecuencias ¿No? De multas O lo que sea Entonces La Virgen Como les pedía Como siempre les decía No tengáis miedo ¿No? Pues ellos no tenían miedo No tenían miedo Porque rezaban Y porque ayunaban Y eso Se puede Escuchar a los videntes Muchas veces En sus testimonios ¿No? Siempre dicen No teníamos miedo Porque rezábamos Y ayunábamos La Virgen Un mensaje Dijo Los que ora No tienen miedo Del futuro Y los que ayunan No tienen miedo Del mal De eso hablaremos Más tarde El programa Despertino de oración Empieza a ser Tan largo Como el que tenemos Ahora Pues a partir Del 84 Cuando a la víspera De la solemnidad De la asunción A través de Iván La Virgen Pide que se Recen tres partes Del rosario Todos los días Y desde entonces El programa Despertino de oración Dura Casi tres horas A diario Rosario Dos partes del rosario Invocación al Espíritu Santo Santa misa Bendición de los artículos religiosos Oración de sanación Y lo sabéis Y esto lo tenéis Todo retransmitido Ahora por Centro Medjugorio Punto Org Luego también La Virgen Empezó a pedir Adoración Eucarística Así que Pusimos Adoración Eucarística Veneración De la cruz Los padres Que estaban Entonces El 15 El 15 de marzo Del 84 La Virgen Dice Adorada Santísimo Sacramento Del altar Sin cesar Yo estoy siempre Presente Cuando los fieles Están en adoración En este momento En ese momento Se obtienen Se obtienen Gracias especiales Durante la adoración Luego Es en Ismaño Más tarde Dice Queridos hijos Orad por la paz A los pies De la cruz Y Muchos otros mensajes En los que menciona La adoración Y la veneración De la cruz Y por lo que En la parroquia Empiezan Con La veneración De la cruz Y la adoración Con los fieles La Virgen Dijo un mensaje Muy interesante En el 85 Dice La parroquia Ha respondido Y deseo Continuar Dándoos Los mensajes Como nunca Antes En la historia Ella ha dicho El 1 de marzo Del 84 He escogido Esta parroquia De manera especial Y mi deseo Es guiarla La protejo Con amor Y deseo Que todos Seáis Míos Las fases Hay como Tres fases Lo hemos dicho Al principio La primera fase Hasta el año 84 Donde los mensajes Van dirigidos Más bien A los Videntes Les va formando A ellos Luego del 84 Al 87 La parroquia Y luego del 87 Para acá Ya son los mensajes Que van dirigidos Al mundo entero ¿Cuáles son Los mensajes Principales? Como dijimos El mensaje Más importante El mensaje Principal Es la Conversión Esa Reconciliación Con Dios Primero Ella se refería A la conversión De la misma parroquia De los parroquianos La parroquia Tenía que ser El primer Y el más Auténtico Ejemplo A los demás Y luego dijo Queridos hijos No podéis Ni siquiera Empezar La conversión Sin la confesión Por eso La virgen Pide la confesión Mensual Y dice No existe Ninguna persona En el mundo Que no necesitará La confesión Al menos Una vez Al mes Los sacerdotes Incluidos No sé si hay Sacerdotes Que me están Escuchando Pero En la Escuela De María Aquí Se habla mucho De los sacerdotes Y se puede Sentir Realmente El amor Que les tiene A los sacerdotes La virgen Es un amor Es especial Les llama Con Nombres Tan Amorosos Dice Son mis hijos Predilectos Son mis hijos Amados No os olvidéis Que mi hijo Jesús Les ha escogido Con ellos Mi inmaculado Corazón Triunfará Son el puente Entre vosotros Y Dios Rezad Por los sacerdotes Para que sean Santos Porque la santidad Hace milagros Etcétera Etcétera Porque mucha gente Hoy en día Como que se ha perdido El respeto Por los sacerdotes Entonces Podéis escuchar Críticas A los sacerdotes Etcétera Pero la virgen Dice No les critiquéis Ni les juzguéis Sino más bien Porque con ello Dice No les hacéis Ningún bien Ni a ellos Ni a vosotros Sino más bien Rezad Y ayunad Por ellos Para que sean Buenos pastores De su rebaño Entonces Yo siempre digo La próxima vez Que tengas Ganas De Criticar Hablar mal De tu párroco De tu sacerdote De tu director espiritual De lo que sea Pregúntate Primero Cuánto has Rezado Y ayunado Por él Sabéis que La virgen Aquí muchas veces Pedía ayunos Triduos O novenas De ayunos A base de pan y agua Antes de grandes Solemnidades Fiestas Pues yo os recomiendo También Rezar Hacer una novena De ayuno Y de oración Por algún Por un sacerdote Estos días Que estoy subiendo Al monte No sabéis Cuántas veces Y cuántas Peticiones He recibido De rezar Por la gente Lo hago Realmente Con Con mucho amor Bueno Luego Hay otro mensaje Muy interesante Que ella dijo Sobre la confesión Dijo Que la confesión Mensual Sanaría A muchos cristianos Y que la iglesia En muchos lugares Sanaría Por medio De esta práctica La iglesia En muchos lugares Sanaría Por la Confesión Mensual Bueno El 2 de Agosto Del 81 ¿Cómo empiezan Todas estas confesiones En Međugorje? Porque Para que hoy Ya se haya convertido En el confesionario Del mundo ¿Cuándo Y cómo empieza? Al principio Esto ya es 2 de agosto Del 81 Cuando tenía Apariciones En la iglesia Después de la aparición Volvieron a casa Los videntes Y a María La Virgen Se la aparece De nuevo Esa noche Y le dice Que bajara Al campo Porque su casa Está El campo En Međugorje Es como El punto Más bajo Geográficamente De altura El más bajo De Međugorje Entonces La casa de María Está al pie De la monta De las apariciones De las apariciones Que está Y la Virgen Le dijo Que bajara Al campo Y que se le Aparecería allí De nuevo Y que todos Podrían tocarla Y que avisara A todos Entonces Avisó A todos Y también La Virgen Añadió Que se había Se había desencadenado En ese lugar Y había varios lugares En el campo Donde se Separaba El trigo De la cizaña Y es muy interesante Que la Virgen Justo en ese lugar Se aparece Donde se Separa El trigo De la cizaña Todos estaban Emocionados Y la Virgen Se aparece Sobre las once De la noche Y Les dice Le pregunta Le pregunta a María ¿Cómo te van a tocar? Si no te ven Y la Virgen Dice Bueno Que vosotros Coged la mano De la gente Y acercadla Para que toquen Mi manto Y fueron acercando Las manos De la gente Y cuando Cuando iban tocando A la Virgen El vestido Se fue manchando El vestido Tanto Que Que Se ensució Y María Empezó a gritar Y entre 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 lágrimas Dijo Dejadla Que la vais a ensuciar Toda Y Al día En uno de los De los días Posteriores Creo O el día siguiente La Virgen Les explica Que esos eran Los pecados De los que la tocaban Muchísima gente Desde entonces Empezó a acudir A la confesión Aquel día Tuvieron que llamar De otras parroquias A los sacerdotes Para confesar A la gente Que acudió a la confesión Sobre el mensaje Otro mensaje Digamos El más importante Como os he dicho Es la conversión Pero el más frecuente Es la oración Dos cosas La Virgen pide Que hagamos A diario La oración La oración Y la lectura De la Biblia En julio Del 82 Las autoridades Habían puesto A los niños En el arresto Domiciliario Y mientras Yacob Estaba en su casa Encerrado Y triste La Virgen Se le aparece Y le pide Que vaya a la iglesia A transmitir el mensaje Que ella iba a dar Al pueblo Y entonces Yacob Salió corriendo Por la ventana De atrás De la casa Por el campo Descalzo Llegó hasta la iglesia Y el párroco Estaba terminando La misa Y cuando le vio Le dijo Yacob Tengo un mensaje De la Virgen Para el pueblo Entonces lo que ojió Lo subió Sobre el altar Y Yacob Desde el altar Dijo La Virgen Ha dado Se ha aparecido Y me ha dicho Lo siguiente Queridos hijos Empezad a rezar El rosario En vuestras familias Y el pueblo Lo aceptó Unánimamente El padre y oso Estaba diciendo Yo llevaba tiempo Insistiendo A todos Que se rezara más En las familias Etcétera Y como que No me escuchaban Tanto Como cuando llega Un niño De diez años Y les dice Y todos Lo acogen Unánimamente El 25 de agosto 97 Dice Invito a todos Los sacerdotes Dice la Virgen Religiosos Y religiosas A rezar el rosario Y enseñar a otros A rezarlo Hijos míos El rosario Es particularmente Importante para mí Por medio del rosario Vosotros me abrís Vuestros corazones Y yo puedo Ayudaros Dijo Pedís mucho Pero agradecéis poco Nos pide mucho Oraciones espontáneas No solo las oraciones Aprendidas O sea que Siempre empecemos Con las oraciones Espontáneas De petición Pero que Terminemos el rosario Con las oraciones Espontáneas De agradecimiento Para la novena A la Inmaculada Concepción Del 83 La Virgen Expresó El deseo De que cada día Se rezara La secuencia Al Espíritu Santo O sea El himno Al Espíritu Santo Y desde entonces Se reza siempre En la iglesia Antes de la Santa Misa Porque Una de los videntes Dijo que La Virgen Quiso que Invocáramos Al Espíritu Santo Todos los días Así que Desde entonces Se reza Todos los días En la iglesia Antes de la misa El 25 de enero Del 2001 Dijo el mensaje Que antes mencionamos Hijos míos Quien ora No teme al futuro Y quien ayuna No teme al mal Os repito una vez más Solo con la oración El ayuno Hasta las guerras Pueden ser detenidas Las guerras De la incredulidad Y del miedo Por el futuro Dijo Con la oración El ayuno Se pueden suspender Hasta las leyes Naturales Catástrofes naturales Terremotos Huracanes Y aquí tenemos Hoy Otra Catástrofe Que es la pandemia Esta del coronavirus Así que Sabemos Donde está La solución Y el 9 de junio Del 84 Dijo Orad Para que el Espíritu Santo Os infunda El Espíritu De oración Para que Oréis Más Terminamos No sé Si me he pasado Del tiempo Jordi Bueno Pues terminamos En 5 minutos Otro mensaje Importante Es la Biblia 25 de octubre Del 84 Dice Queridos hijos Hoy os invito A leer todos los días La Sagrada Biblia Colocadla en un lugar Bien visible En vuestras casas Para que siempre Os animéis A leerla Y a orar Cada familia Debe orar Unida Y leer La Biblia Esos son Diferentes mensajes Hijos míos No olvidéis Leer la Sagrada Escritura Ponedla en un lugar Visible De nuevo Dice Y testimoniad Con vuestra vida Que creéis Y vivís La palabra De Dios 25 de agosto 93 Leer la Sagrada Escritura Vividla Y orad Para comprender Los signos De este tiempo Hijos míos Colocad la Sagrada Escritura En un lugar Visible En vuestras familias Leerla Y vividla Enseñad A vuestros hijos Porque si vosotros No sois un ejemplo Para ellos Vuestros hijos Se alejarán De Dios Y Otro mensaje Del 99 Poned la Sagrada Escritura En un lugar Visible En vuestra familia Ledla Meditarla Aprended Como Dios Ama A su pueblo Y por último Tenemos el ayuno Algo que a mí Me encanta Yo sé que Muchos Tenemos dificultades Con el ayuno Pero Desde la propia experiencia Es una Una gracia Una gracia Por la que Tenemos que rezar Y Dios La concede Cuando quiere A quien quiere Y como quiere No sé Pero Yo sé que Tiene que existir Por nuestra parte La apertura Y el deseo De hacerlo Y luego Dios Viene a nuestro encuentro Así que Yo Siempre digo Que los mayores Beneficios Espirituales Se ha obtenido De De Eucaristía Siempre Porque es la oración Por excelencia Y luego Del ayuno Al ayuno Y la oración El ayuno Lo hace más fuerte A la oración Y viceversa En una ocasión Pensad esto En una ocasión A través de los videntes La Virgen Invitó a los jóvenes Del pueblo A que subieran De noche Al Krizebat Era diciembre Hacía mucho frío La tierra estaba congelada Y le preguntaron A la Virgen Qué pasaría Qué pasaría Si se enfermaran Y la Virgen respondió Queridos hijos No tengáis miedo Nadie se va a enfermar Yo os ruego Haced ese sacrificio Por la realización De un plan de Dios Para la salvación Del mundo En la novena estación Cuando estaban ya Casi por llegar arriba Se les apareció Para animarles Y les agradeció Sonriendo Después de unos días Les dijo Que el plan de Dios Se ha realizado Y que Satanás Ha sido vencido En ese caso Aquí vemos La fuerza Del sacrificio La Virgen Como hemos dicho antes En muchas ocasiones Ha pedido Triduos o novenas De ayunos A base de oración A base de pan Y agua Antes De grandes solemnidades Yo por ejemplo Lo hago Por alguna intención O otra intención Pero Este ayuno El último Ahora en la cuaresma Por toda esta situación Ha sido muy especial El 44 de abril Del 86 Dijo Vosotros Queridos hijos Olvidáis Que todos Sois importantes Y luego La Santa Misa Que es Uno de los mensajes Más importantes Que dice Queridos hijos Si tuvierais Si tuvierais que elegir Entre la Santa Misa Y la aparición No vengáis a mí Id a la Santa Misa Porque es allí Donde viene mi hijo Vivo en medio De vosotros Dice que En el 85 En mayo del 85 Deseo que la Santa Misa Sea para vosotros Una experiencia De Dios Deseo que todos vosotros Me demostréis vuestro amor Viniendo a la Santa Misa Y el Señor Os recompensará Generosamente Que la Santa Misa Sea para vosotros La vida La iglesia Es la casa de Dios El lugar donde os reúno Y deseo mostraros El camino que conduce a Dios Venid y orad No estéis mirando A los demás Y criticándolos Por lo tanto Creed y orad Para que el Padre Os aumente la fe Y luego pedid Lo que necesitéis No sé si Tenéis alguna pregunta Jordi y yo No quiero alargarme más Yo podría seguir Pero Pero Dejamos Algunos minutos ¿Cuántos tenemos? Tenemos El tiempo El tiempo que tú tengas Filca No me digas eso La noche es larga La noche es larga Tenemos muchas preguntas Pero antes de todo Quería agradecerte Porque mira que hemos tenido Estos días Conferencias Interesantísimas Que nos han ayudado A acercarnos A la Virgen Y al Señor Pero hoy tú nos has llevado Con nuestro corazón Y con nuestra mente A estos primeros días De las apariciones De la Virgen Y este paseo Que nos has hecho Seguro que nos ayuda A entender un poco más Digamos el fenómeno Medjugorje La verdad Te lo agradecemos De corazón Muchas cosas interesantes Has dicho A mí me ha llegado Personalmente La necesidad Por orar Por los sacerdotes Esta novena de ayuno Y oración También El oren y ayunen Y crean Y crean firmemente El inmenso poder Que tiene La oración Y el ayuno La Biblia El ejemplo Que los padres Somos para nuestros hijos En la fe La verdad Que ha sido Impresionante Agradecerte Porque se ha quedado Gente fuera Has llegado A llenar el Zoom Y todos los que hemos Estado escuchándote Pues nos ha acercado Más a esta escuela De María Han sido Las palabras De la Virgen Es que Eso es lo que Lo que atrae No soy yo Yo no sería capaz Pero es la Virgen La verdad Es impresionante Es una maravilla Antes de entrar Preguntamos ¿De cuántos países hay? Pues mira Que sepas Que tenemos Gente de México De Puerto Rico De Nicaragua De Pamplona De Venezuela De Perú España Salvador Ecuador Estados Unidos Colombia Uruguay Guadalupe Canadá Panamá Incluso De Medjugorje Qué bonito Qué bonito Saludos a todos Ya veo aquí Muchas caras Conocidas Pues mira Muchas saludos A todos A los que conozco A los que no conozco Pues ya nos conoceremos Un día en Medjugorje Seguro Seguro que sí Seguro Si van a Medjugorje Seguro Vamos a las preguntas Antes recordar Que en el chat Además de poder ir Formulando preguntas Hemos puesto Todas las redes De Centro Medjugorje Para que podáis Saber Dónde Encontrar Toda la Información Pues vamos a ello Filca Sin más Nos preguntan ¿Cómo interpretas tú Que la Gospa Ya ha dejado De aparecerse El día 2 de cada mes? ¿Empezamos? Fuerte Bueno Yo creo que Se ha cumplido El tiempo ¿No? De lo que ella Tenía que decirnos De lo que Tenía que transmitirnos En un mensaje Hace muchos años Ella dijo Cuando Claro La gente A la gente Muchas veces Les resultan Como los mensajes Muy repetitivos Yo siempre digo La Virgen Siempre habla de lo mismo Pero no hay ningún Mensaje igual ¿No? En aquella Ocasión La Virgen dijo Yo tendría muchas Cosas más Para deciros Pero todavía No habéis cumplido Con aquello Que ya os he pedido Entonces Yo creo que Por eso Precisamente por eso Uno de los motivos Por los que He empezado a leer Los mensajes Desde el principio De nuevo Ha sido Por eso ¿No? Pues Cojamos los mensajes De nuevo Desde el principio ¿No? Habéis visto Que estos mensajes Que estos mensajes Que os he leído Han sido Desde los primeros años ¿No? Eso es lo más Lo esencial Luego más o menos Se repite Siempre lo mismo ¿No? Yo creo que ha sido eso Que todavía No hemos asimilado Lo más básico No podemos escribir No podemos escribir Una novela Si todavía No hemos aprendido El alfabeto Así que yo creo Que es eso Por tanto No nos preocupemos Porque no haya más mensajes Porque ya tenemos Un montón Ah, no Claro Claro, claro Una vez Yo me acuerdo Hablando con Iván O traduciendo Una charla suya Le preguntaron Algo Algo parecido ¿Qué hará él Cuando la Virgen Deje de aparecerse? Él dijo Cogeré esos mensajes Y los empezaré a vivir Desde el principio Sí, sí Esta ha sido fácil, Jordi Ha sido fácil Vamos En tu caso Hay preguntas Más personales Sobre tu trabajo Sobre Y también sobre Međugorje Yo te iré Formulando preguntas Bueno Hay una muy personal Preguntan ¿Dónde naciste Y dónde aprendiste Este perfecto español? Bueno Nací en Mostar Ni mi papá Ni mi mamá Son españoles Pero Aprendí español En España Con 18 años fui Tuve una beca Luego trabajé Para el ejército español Aquí en Herzegovina Porque eran Los responsables De la zona Y luego También fue a estudiar En San Damaso Ciencias religiosas En 2007 Así que también Lo mejoré Un poquito Pero Perfecto Perfecto Me faltan muchas cosas Pero Yo creo que es un talento Hoy en día Yo doy gracias a Dios Por Por este talento Porque me he dado cuenta De que no es mérito mío Sino que es como uno Que toca la guitarra O Cualquier otro instrumento O pinta Es una Es simplemente Un talento Que Dios te da Pero no para ti Que también Sino más bien Para Yo lo he Yo lo he visto así Para servirle a él Y para vivir en comunión Con los hermanos Genial Mira nos preguntan Después de tantos años Viviendo y trabajando En Medjugorje ¿Qué es aquello Que aún Que aún Te impresiona más Además Evidentemente De la aparición De la Virgen Lo que siempre Me ha impresionado más Y lo que me sigue Impresionando Y me seguirá Impresionando A diario Son las conversiones Y esos son Los milagros Más grandes De Medjugorje Cuando tú ves A una persona De poder Una persona Del mundo Totalmente Una persona Que no ha No había conocido El amor de Dios Y que vive La típica persona Que vive Corriendo de las tres P's Poder Placer Poseer En el mundo Y cuando se convierte Aquí En cuestión de días Dices ¿Qué está pasando? Ese es el milagro Más grande Que yo Sigo Considerando Como milagro De Medjugorje Mi propia conversión Y la conversión De los demás Que veo a diario Aquí Trabajando con los peregrinos Y en relación a esto Preguntan ¿Qué es lo que La mayoría de la gente Busca Cuando viene Medjugorje Y qué es lo que Encuentra? Como dijimos antes Esto es un hospital De almas Yo cuando empecé A trabajar aquí Yo antes de estudiar Teología Estudié turismo En Dubrovnik Y Claro No tiene nada que ver Lo uno con lo otro ¿No? Porque esto más bien Es una vocación Y Pero yo entonces No lo sabía Porque yo llevo A Medjugorje Antes de mi conversión Y aquí surge Mi conversión ¿No? Y me doy cuenta De que esto No tiene nada que ver Con el turismo Sino Que de repente Al final del día De la jornada Que pasas con los peregrinos O sea, se acompañas aquí Y aquí Se te echan encima Llorando Entonces Estas Sirves muchas veces De hombro ¿No? Para una persona Para que llore Para que Pues eso ¿No? Bueno No sé si He respondido Has hablado De estos primeros días Y has hablado De los videntes De exámenes Que les hacían Y nos preguntan Si tú sabes Cómo han vivido Y cómo viven Todos estos exámenes Médicos Que les han hecho A lo largo de su vida Los videntes ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo han vivido En el pasado Y cómo viven actualmente Si todavía les hacen Los diferentes exámenes médicos Que les han hecho A los videntes? No Actualmente Actualmente Ya no se hacen Los exámenes médicos Hace muchos años Que no se han hecho Creo que La última vez Fue En esta Me imagino Porque Fue la comisión Incógnita Que trabajó En secreto La última comisión Del año 2010 Hasta año 2014 Pues en ese periodo Seguramente Porque sé Que les han llamado Al Vaticano Y que han Han estado allí Y no sabemos Ni ellos podían hablar Luego de eso Ni Les han entrevistado Tanto a ellos Como al párroco De entonces El padre Pero Yo creo que los últimos exámenes Fueron En aquella época Cuando No sé Ni cómo No sé Pero yo creo Una cosita Jordi Antes de lo que me preguntaste No Qué es lo que la gente Buscaba Y si lo encontraba Yo creo que Lo que buscan Es Es la felicidad Es la felicidad Porque el hombre En un Cierto momento Pues Como decía Que es como Un hospital de almas Pues No vienes aquí Si estás bien Normalmente La gente No viene aquí Porque está muy feliz Y porque Está Le va muy bien En la vida Etcétera Sino Porque buscan La felicidad Entonces Lo que pasa Han visto el ejemplo De sus familiares De sus hijos De sus primos De sus amigos De quien sea De compañeros de trabajo Han visto El cambio radical En su vida Y Y Y Y les preguntaban Que les contaran Qué es lo que Lo que habían Hecho Con su vida Para que Para que Para que fueran felices Y entonces A su ejemplo Normalmente Vienen aquí Y Encuentran la felicidad En Dios Que es donde Radica La única Y la verdadera Y la más auténtica Felicidad Entonces Vienen buscando La felicidad Y encuentran a Dios Perfecto resumen Has hablado De las cinco piedras De una manera O otra Sin citarra cinco piedras Y nos preguntan Por aquí ¿Cómo debe hacerse El ayuno? ¿Mediodía Día o día completo? San Francisco San Francisco Tenía Cinco Cuaresmas Al año ¿No? Las tres Eran como obligatorias Más o menos Pero Otras dos Él las proponía También Esas tres Eran Antes de la Cuarenta días Antes de la Navidad O sea El Adviento La cuaresma Y desde la epifanía Los cuarenta días Desde la epifanía Y más adelante Si Ahora El ayuno Si se piden Los ayunos Como la Virgen Lo pide aquí Los miércoles Y los viernes Que en realidad Es un ayuno Que hacían Los primeros cristianos Lo tenéis En el libro De Didagé Didagé Apóstol En que es La enseñanza De los apóstoles Y que era como Era como El primer catecismo Que giraba Entre las comunidades Primitivas De los cristianos Para que todos Fueran unánimes En las enseñanzas Prácticas Oraciones Pues ahí tenéis Y lo podéis encontrar En internet Es un libro chiquitito Allí pone Literalmente Nosotros no ayunamos Como los fariseos E hipócritas Sino que ayunamos Los El cuarto día Después del Día del Señor Y el sexto día O sea Los miércoles Y los viernes Porque los judíos Ayunaban los lunes Y los jueves Así que Los miércoles Y los viernes Si la Virgen Los pide Son 24 horas A base de pan Y agua Eso es lo que pide Luego Ella dice Si Uno está muy enfermo Si No puede ayunar A base de pan Y agua Ella no menciona La edad Pero sí que Menciona Si uno está enfermo Entonces Que aquel día Renuncia Lo que más Le cueste Lo que más Lo que más Le gusta Pues cada uno Sabe Que es lo que más Le cueste Renunciar Perfecto Súper bien explicado Nos piden por aquí Danos un consejo Para saber Cómo leer Los mensajes De la Virgen Con el corazón Yo creo que Yo creo que Para Para leerlos Ella lo dijo En una ocasión Que Recemos Y entonces Comprenderemos Lo que ella quiere Decirnos En sus mensajes Entonces En la oración Comprenderemos Lo que ella quiere Decirnos Con sus mensajes Por eso Yo creo que Lo más básico Y el mensaje Más frecuente Como dijimos antes Es el mensaje De la oración Y eso es lo que Más se repite Y es diario Así que Yo creo que En la oración Llegará También dijo En una ocasión Rezar Hasta que la oración Se convierta En alegría Para vosotros Yo el otro día Estando en el monte Es tan bonito Estos días En el monte No hay nadie No hay nadie Estoy sola Con ella Muchas veces En otras ocasiones Ves una familia Subir O una persona O otra Pero es muy bonito Entonces Muchas veces Me sucede Aquello que no tengo Normalmente En la oración Rezas Pero no tienes Esa Dulzura Ese entusiasmo La alegría Del corazón El gozo No está hablando De la alegría Mundana Sino del gozo En el corazón Y yo justo ayer Le decía al Señor Digo Contemplando la naturaleza Te das cuenta De todas las florecillas Que hay allí Y digo Señor Por favor Dame más Experiencias De estas De sentir Tanto Tu presencia Pero Eso no es posible Y eso Eso El Señor Nos lo da De vez en cuando Para recordarnos Nuestro primer amor Que es Él Y que siempre Vayamos Tendiendo Hacia ese amor Volviendo A los A los primeros días Del enamoramiento Que es La conversión De cada uno Ese encuentro Con su amor Pues Mira La oración Con el corazón Y leer los mensajes Con el corazón Yo creo que es Abrirse primero A la oración Y Y leerlos Luego pues No sé más Muy bien Muy bien Nos preguntan por aquí ¿No se rezan Los misterios luminosos En Medjugorje? Sí Los jueves Se rezan Los misterios luminosos Como tercera parte Del rosario Pues Rezamos Antes del Ah bueno Los jueves Tenemos la oración Entonces tenemos Dos partes del rosario Antes Los misterios gozosos Los luminosos Luego va la misa Y luego después La oración Nos preguntan ¿Por qué No se publican Normalmente Los mensajes de Iván? ¿Qué mensajes? Ajá Estos extraordinarios No Dicen No se publican Los mensajes Interpreto Que Como solo se publiquen Puntualmente Mensajes de Iván No quiere decir Que la Virgen Le dé mensajes Cada día Que se le aparece No 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 Cada día Normalmente A diario Ellos Rezan Con la Virgen Principalmente Por la intención Que ella les ha encomendado A cada uno Ha encomendado Una intención Por la que rezan Iván reza Por los sacerdotes Y por los jóvenes También Hablan Entre ellos Algo Muy personal Privado Porque muchas veces He estado con Iván En la aparición Y él dice Al final El mensaje Que ella ha dicho Simplemente dice Ha bendecido a todos No ha habido ningún mensaje Y dice Luego yo me he quedado Con ella Un tiempo Hablando Él dice Yo con ella Ya conmigo Así De una forma Muy sencilla Pero Cosas Personales Que se quedan Dice Solo entre ellos Así que Ellos Mucha gente Me ha preguntado ¿Ellos están Apuntando eso? No lo sé No lo sé No lo sé Si ellos van apuntando Esas cosas personales Que están hablando Con ella Pero yo creo Que es No es que crea Sino que es así Es un encuentro De oración Con la Virgen No es lo que nos imaginamos Nosotros Que quedamos en un café Con alguien Y hablamos de cosas mundanas Es una Es un encuentro De oración Diario Y la oración dura Entre 5-15 minutos Más o menos De nuestro tiempo ¿No? Porque luego Ellos tienen otra sensación De que ha durado mucho De que ha durado poco ¿No? Y para nosotros Siempre es lo mismo Ahora que dices esto Hay una pregunta Que dicen ¿Te han explicado alguna vez Los videntes Cómo se sienten Cuando dejan de ver a la Virgen Y vuelven a la realidad De este mundo? Iván lo ha dicho Muchas veces Que es muy difícil Para él Volver Después de la aparición Volver A la realidad De este mundo Que necesita a veces Un par de horas O un par de días Incluso O sea Es como Muy difícil para él Volver a la realidad Del mundo ¿No? De bonita Preguntan Sobre los mensajes ¿Los mensajes de la Virgen Van dirigidos A Medjugorje A los católicos Al mundo entero? Yo creo que Al principio A ver No voy a citarme El mensaje Exactamente Pero Yo me acuerdo Que la Virgen Cuando la Virgen Hablaba de la conversión Los Videntes Como nosotros Vivimos en Bosnia Herzegovina Donde hay musulmanes Ortodoxos ¿No? Los niños Preguntaron Convertirse ¿Te refieres A los musulmanes? Ella dijo Primero Los cristianos Así que Los mensajes Son para el mundo entero Pero principalmente Para nosotros Nos dice por aquí Escuché A un testimonio De un sacerdote Que vio a la Virgen ¿Tú conoces Si además De a los videntes Se ha aparecido En alguna ocasión A otras personas? Seguramente Que están hablando Del padre Yoso Zocco Porque el padre Yoso Zocco Sí que En varias ocasiones Dijo No le gusta hablar De ello En detalle Pero dijo Que sí Había visto A la Virgen Así que No tengo Ninguna Ningún problema En creérselo ¿Has presenciado Preguntan aquí Algún milagro En Međugorje? El de mi propia Conversión Y el de muchas Has dicho Y el de muchas Más Pero el milagro Más grande Es mi propia Conversión Yo creo que Ese es el milagro En la vida De cada uno El milagro Más grande Así que Otros milagros Yo nunca he visto El sol Girar O cosas así ¿Qué es lo que Entonces? No Cosas así Místicas No Los croatas Somos muy Serios Con esas cosas Y no Yo creo que Si No, no, no Yo no he visto Nunca nada Yo no he tenido Experiencias místicas Ni nada Yo soy una Persona normal Y corriente Católica Apostólica Romana Y traductora Eso Pues Más preguntas Cosas Muy 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 Dice ¿Crees que este año Se celebra El Festival de Jóvenes? ¿Tienes Información? ¿Sabes algo? Vale El Festival de Jóvenes Normalmente Nosotros A estas alturas A estas fechas Como yo estoy también Dentro del equipo Por así llamarlo Organizador Porque estoy De traductora En el altar También En la cabina Así que Todos los que De alguna forma Colaboramos Pues tenemos Reuniones Etcétera Y hasta estas alturas Ya Normalmente Teníamos Alguna Información Teníamos Ya Habíamos Solíamos Ya Empezar A organizar Cosas Etcétera Pero hasta ahora No hemos empezado Nada Porque no se sabe Y la postura De momento Oficial Por parte De la parroquia Es que No No se sabe No se sabe Vale Preguntan Si crees Que a partir de ahora Las gracias derramadas En Međugorje Van a ser menores Al no haber aparición Del día 2 Por ejemplo En el Festival de Jóvenes Volvamos a la realidad A lo importante Las apariciones Tener las apariciones Del día 2 Ha sido Realmente Como tener caramelos Cada mes O sea Es un día muy especial Estás ahí Con la madre Estás que ella está allí Que te bendice Etcétera Pero Nosotros sabemos Qué es lo que ella nos Ha enseñado Y lo que nos está enseñando Y sigue enseñándonos Porque se aparece todavía A diario A María A Vizca A Iván Y a otros tres Una vez al año Pero Yo creo que las gracias Eran incluso más abundantes Porque la gente Se concienciará Un poquito De lo que De lo que ha tenido Porque normalmente Cuando perdemos algo Nos damos cuenta De lo que teníamos Por tanto Las gracias Más grandes Que se reciben Y que se pueden Posiblemente recibir En la Tierra Son las que recibimos En la Santa Misa Las que recibimos Cuando abrimos el corazón En la Santa Misa Entonces En la Adoración En la Concesión Es lo máximo Así que yo creo que Las gracias Eran solo mayores Menores no Y a medida De la que abramos Nuestro corazón Santa Misa Adoración Confesión Nos preguntan ¿Qué puedes comentar Sobre los 10 secretos? Bueno Lo único que se sabe Porque Si lo supiera yo Ya no serían secretos Pero Lo que yo Lo que todos sabemos Es que El tercer secreto Será una señal Visible Indestructible Que La Virgen Dejará en el lugar De las apariciones En el monte Cuando deje de aparecerse Como un signo De que ella había estado allí Ella ha dicho Que muchos vendrán Se arrodillarán Pero muchos no creerán Aunque se vea Que está Que se trata De una señal Que no está hecha Con la mano humana Entonces Eso es sobre la señal Sobre el signo Visible Indestructible Permanente Que ella dejará Luego Sabemos que El séptimo secreto Está mitigado Por nuestras oraciones Si hay unos Y sabemos Que Hay un secreto Que no se puede cambiar Entonces Estos 10 secretos Miriana Es la encargada Por así decirlo De ellos Porque La Virgen Le entregó a ella En materia Físicamente Una especie De pergamino Sobre el que Están escritos Esos secretos Lo curioso De ese pergamino Es que nadie Lo puede leer Excepto ella Solo ella Puede descifrarlo O sea Normalmente Los demás No ven nada Sobre el pergamino O ven Otra cosa O sea Un dibujo O algo Pero no ven Normalmente nada Así que Solo ella Lo puede descifrar Y también Lo que se sabe De los secretos Es que A Miriana Le dijo La Virgen Que escogiera Un sacerdote A quien Le dirá El secreto 10 días antes De que sucediera Pues El sacerdote Ella rezará En 7 días Y 3 días antes El sacerdote Lo revelará Al mundo Ese sacerdote Es el padre Petar Ljubicic Que Vive cerca de Medjugorje A unos 20 kilómetros Y Mucha gente Pregunta ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 70 y Creo que son 77 Si no me equivoco 73 o 77 Ahora no sé Por qué No me acuerdo Y bueno Pero no debemos Tampoco Pensar en eso Porque Si no se ha cumplido El tiempo Y el padre Se muere Por ejemplo Pues escogen a otro O sea No debemos Tampoco Dejarnos Influenciar Por eso Y la Virgen Dijo en una ocasión Que no pensemos En los mensajes Sino que Recemos En los secretos Digo Que no pensemos En los secretos Sino que Recemos Nos preguntan ¿Qué relación Hay entre Garabandal Y Međugorje? No sé No sé Esa se la trasladaremos O Mañana Al padre Danco No lo sé No sé Si hay alguna relación O no Yo personalmente Creo En lo que había ocurrido En Garabandal Nunca he tenido dudas Con Garabandal Pero Relación Entre Garabandal Y Međugorje La Virgen Aquí nunca Ha mencionado Garabandal Y como Garabandal Fue antes de Međugorje Me imagino Que ahí tampoco Mencionó Međugorje Así que Eso es lo único Que sé Nos pregunta También sobre Los videntes Y el tiempo actual ¿Cómo están pasando La pandemia Los videntes? Y si dicen algo Sobre estos hechos Que fue muy simpático Jacob Yo le llamé Cuando volví de Argentina Para preguntar Que qué tal Y todo muy bien Etcétera Y como yo estaba En aislamiento No podía salir de casa Y si yo necesitaba algo Me llamaron Él y su esposa Para preguntarme Si necesitaba algo Pero como era muy sencillo Yo durante Todo este tiempo Como era cuaresma Todavía Y ayunaba Pues me trajeron Los primeros días Al volver Mucha harina Levadura Y ya está Así que hacía Pan en casa Y no necesitaba nada Era fantástico Pero Muy bien María Como sabéis Vive en Italia Ella vive justo A 5 kilómetros Del lugar Donde estalló Todo lo del coronavirus Así que Ella Vive en Monza Y está todavía Confinada en casa Está en casa Me ha mandado Algún que otro mensaje Nos habíamos escrito Pero Más bien Lo típico de María Ella es muy cariñosa Así entre amigos Es como ¿Cómo estás? Pienso en ti Rezo por ti Etcétera O sea Yo nunca He aprovechado Esa amistad Con ellos En el sentido De que pregunte Dile a la Virgen Esto Aquello O sea Porque Ellos cuando están Delante de la Virgen No No se acuerdan De esas preguntas Muchas veces No sé Las preguntas mundanas Que nosotros quizás Haríamos Pero cuando estás Ante la Virgen Eso Queda en segundo plano En tercer plano Yo qué sé O sea Porque me lo contó Una vez Jacob Lo de Él tenía Cuando abrió Esa Asociación A las manos De María Y Como tiene Aparición anual Tenía Dice Cien preguntas Para hacerle a la Virgen Y cuando Se apareció Se me olvidaron Todas Todas Solo hablaban De aquello Que Que ella Hablaba O de las cosas Que le fueron Permitidas A Jacob Ante tal amor Ante tal amor Pues qué vas a preguntar O sea Esto es como una cita Que te la preparas Y luego No sale nada No Sino que es como Una cita Es como una cita Que piensas Que Que vas a preguntar Cosas Más natural Y más Claro Sin importancia Y al final Acabas hablando De las cosas esenciales De lo que importa Tú acabas de decir Que recibes mensajes De oro por ti Y nos dicen Por aquí Te lo traslado Dile a Filca Que sigo orando Por la intención Que ella me pidió Cuando estuvo en Honduras Y que espero Que el Señor Jesús Haya escuchado Pero sigo Con mi compromiso De orar por ella ¡Qué bueno! Ay, Honduras Es Yo Mirad Mirad Yo amo Mirad España para mí Es como segunda patria ¿Vale? Porque Tiene que ver mucho Con todo este camino Por el que me ha Hecho pasar el Señor Pero la América Latina La llevo en mi corazón Es como ¿Veis? Estoy en Medjugorje Y tengo aquí La Guadalupana O sea No sé Pero tengo un amor especial Yo creo que es parte De mi vocación Este amor Que el Señor me ha puesto Por la América Latina Así que un saludo A todos mis hermanos Latinoamericanos Desde Miami Hasta 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 Argentina Es que Y Honduras He estado cinco veces En Honduras De unido Me encanta Honduras Mira Nos preguntan Esta es Es muy Es curiosa Dice ¿Cómo ¿Cómo es la experiencia Que sientes al ser La voz De Medjugorje La voz de los sacerdotes De los testimonios De las adoraciones La voz de Medjugorje Te llaman No me siento digna Cuando traduzco la misa No me siento digna De traducirla Y especialmente Porque nos Nos piden también Traducir la consagración Cuando no es en latín Y Por ejemplo Si durante la misa Estoy sentada así En la silla En plan Relajado No sé Cuando es consegración Me pongo Toda firme O sea Es como En plan Digna No sé No me siento digna Sigo sin sentirme digna Y creo que nunca Me sentiré digna De hacer lo que hago O traducir Retiros de sacerdotes Especialmente Al comienzo De mi conversión Era como Que yo venía del mundo Y era Señor Será posible Que me has llamado A mí Para traducir Para tus sacerdotes Era como No me lo creo De hecho Cuando me lo pidieron La primera vez Traducir el retiro De sacerdotes Empecé a llorar Así que Ya ves Bueno Vamos llegando al final Sentimos no poder Trasladar todas las preguntas Porque pasa siempre Porque si no Estaríamos aquí Toda la noche Pero antes Un par de preguntas Una Digamos Muy Muy sencilla Y otra Un poquito más complicada La sencilla Es Cómo seguir El festival De jóvenes Comentan Que antes Lo veían Por la página Totus Tours Pero ya no se puede ver Cómo seguir Todo el festival De jóvenes El festival De jóvenes Siempre lo podemos Seguir O a través Del Centromeđugorje.org O directamente Medjugorje.hr Pero es más fácil Para los Hispanohablantes Centromeđugorje.org Si este año Se da Si no Pues el año Que viene Yo creo que el año Que viene Va a ser una bomba Y por último Nos preguntan ¿Por qué crees Que sigue apareciéndose De la Virgen Después de casi 39 años En Medjugorje? Yo creo que Porque todavía No la hemos Obedecido Todavía es como Una madre Que repite Y repite Y repite Y todavía Hay hijos Que todavía Hay hijos Que no No la han conocido No han conocido Su mensaje No han conocido Su amor Y esto es una gracia Tener apariciones Es Un 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 regalo Para la Iglesia Un regalo Para la humanidad Es impresionante Yo creo que No deberíamos Preguntarnos Como ella dijo Al principio La preguntan A la Virgen Madre ¿Cuánto tiempo Te vas a quedar Con nosotros? Ella dijo ¿Ya os habéis Cansado de mí? Y después de eso Dicen los videntes Dice Iván Nunca más Nunca más Se me ha ocurrido Preguntar Una cosa similar Por el dolor Que vi En sus ojos Al ofender Su amor ¿No? Entonces Yo creo que es eso Y ella muchas veces Ha dicho No preguntéis ¿Por qué estoy Tanto tiempo Con vosotros? Sino Dad gracias A Dios Porque me ha permitido Estar Tanto tiempo Con vosotros Y ella muchas veces Ha dicho En los mensajes Lo podéis ver Hoy también Doy gracias a Dios Porque me ha permitido Estar Con vosotros O Doy gracias a Dios Porque hoy también Me ha permitido Estar con vosotros Así que Todo es Don Todo es gracia Todo es un regalo No es No está en nosotros Preguntarnos El por qué tanto tiempo Sino dar gracias a Dios Por qué tanto tiempo Pues Dar gracias A Dios De este gran regalo De tener Seguir teniendo La visita De nuestra madre Que es un regalazo Y darte las gracias A ti por haber estado Esta noche con nosotros Por habernos llevado Como te he dicho Al principio En este paseo Con el corazón Y con la mente Por los primeros días De Međugorje Que ha sido precioso Y por responder A todas las preguntas Antes de dejar Que te despidas De todos Recordar A la gente Que en el chat Hemos puesto Todas las Las redes De la Fundación Centro Mochugorje Apuntáoslas Para que podáis luego entrar Ahí está colgado Todos los vídeos Estará también Evidentemente Esta charla Con Filca También recordaros Que estamos haciendo Este enorme esfuerzo Con todo el cariño Del mundo Y muchos voluntarios Desde la Fundación Y desde la asociación Para poderos acercar Más la Escuela de María A todos vosotros Y pedimos Vuestra pequeña colaboración Estará también El contacto De Centro Međugorje Para aquellos Que nos pueden ayudar Por poco que sea Recordaros también Que mañana Tendremos Al Padre Danco Conocido por todos También Con la conferencia En la Escuela De María Amor y Oración Acompañado Por Filca Porque él No tiene El don De los idiomas Y no está En España Y no ha estado En España Durante Corrijo Tiene el don De los idiomas Pero no ha estado En España Tanto tiempo Como Filca Para conocer el idioma Ya lo veremos Ya lo veremos Igual nos Sorprenda Igual nos sorprenda Claro Y el viernes Recordaros Tenemos a Musen Ignasi Condal Con la meditación La fuerza sanadora Y liberadora Del ayuno Y el sábado Como el sábado pasado Y como los próximos sábados Tendremos otra vez Al Padre Inocencio Llamas Que continúa Con su formación Con la charla Tiempos difíciles Así que No paramos Con nuestra formación Bueno Gracias Filca Una vez más Te dejo Que puedas Despedirte De todo el mundo Bueno Pues Muchísimas gracias Por haber respondido A la llamada De la Virgen Esta ha sido Una charla De la que No quiero Que os quedéis Conmigo Yo no soy importante Yo soy un dedo Que está Apuntando Y señalando A la Virgen No hay que quedarse Con el dedo Sino lo que indica Por eso Hoy Me gustaría Que esta Charla Pues Nos haga Reflexionar Sobre Qué tiene que ver Lo que he escuchado Conmigo Con cada uno De vosotros Bueno Pues Bendiciones Y saludos Desde Medjugorje Si fuera de día Os enseñaría Porque justo aquí Desde el salón De mi casita Se ve El monte de la cruz Pero Estamos de noche Y no se ve Pero os lo enseñaría Con gusto Afortunada tú Gracias Adiós Do Quiero No Es No 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 N Jesús Jesús Oh Jesús Jesus Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video